Me cansé niñas, dejen de estar de argüenderas, adentro, vamos ¿Quién es esa mujer que le está manoteando a mi papá? No tengo ni la menor idea, quítate de ahí que te puedes caer, vamos, vamos Nosotros discutiendo y este pobre hombre ahí tirado Poncho ¡Sí, Poncho, Alfonso! ¡El hombre lo de menos! ¿Lo conoce usted? Sí, claro que lo conozco Es uno de mis empleados Pero eso no importa ahora, hay que pedir una ambulancia, por favor No, y también le voy a llamar a la policía, porque de esta usted no se sabe Haga lo que quiera, pero apúrese, por favor Poncho, oye, Poncho ¿Está muerto, papá? ¡Minerva! ¡Por favor, vete a las niñas! Poncho ¡No, señoritas, no! ¡A su recámara! No seas gacha, Minerva, mi papá está ahí abajo ¿Por qué está ayudando a ese pobre hombre? ¡No! ¡Vamos allá! ¡Dije allá! Señorita, ¿podrá decirme qué sucedió? Sí, mire, señor policía, este hombre no solo me acosa durante todo el día Mire, al pobre hombre que se acaban de llevar, me trajo serenata Y este energúmeno le avienta una maceta en la cabeza desde su balcón Así nada más, porque sí ¡Pervertido! ¿Pervertido yo? Aquí el único pervertido es Poncho No es el romántico que usted cree que le trajo serenata Dígame, ¿dónde tengo que poner la denuncia? Porque esto no se puede quedar así No, en la delegación Y en cuanto a usted, acompáñeme ¿Eh? ¿Yo? No, no Un momento, esto es injusto Eso no lo decido yo Mientras tanto, está detenido Juancho Desde el día en que te conocí no ha dejado de pensar en ti ni un solo segundo de mi vida ¿Por qué no me ha llamado? Me dio un mensaje, me juró que lo iba a hacer Seguramente mi papá lo amenazó Juancho, ¿por qué no me llamas? Llámame, por favor No, 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 no le busques por ahí Me dijo que no tenía Facebook, que no la dejaban Es que qué bruto eres, Juancho ¿Cómo fuiste a perder su número? ¿Pues qué quieres? Se me perdió el celular y ahí estaban todos mis contactos Uy, no, pues así iba a estar en chino encontrarla ¿No sabes si tenía un mail o...? No, no, no tenía ningún mail Solo sé que se llama María Soledad Vamos a ver si con ese nombre aparece una foto con la que la reconozcas Va, 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 tú eres un buen aso, por favor, échale ganita, Sebas Vamos a ver, tampoco hago milagros, ¿verdad? Sígues en mi inconsciente Tiene una fuerte conmoción Ordené unas radiografías para descartar cualquier tipo de fractura Hasta tanto no evalúe esas radiografías, no puedo darle mayor información Con permiso Gracias, doctor No puede ser No puede ser, pobre Poncho Cuanto hombre se me acerca a decirme un estúpido piropo Vengo yo y lo salpico con mi maldición ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío?